¡Prepárense! ¡Vamos, chicas! Las chicas de Monster High regresan en una nueva película electrizante. Presentando la moda eléctrica de la señorita Claudine Boy. Realmente volteamos cabezas. ¿Cuál es tu mayor sueño? Convirtamos la planta de energía en un grandioso salón. Un lugar para todos. Humanos y monstruos. ¡Sí! Comenzó con una visión monstruosa. ¡Tarán! ¡Luce bien! Y un toque de estilo de monstruo. ¡Ya lo puedo ver! Pero para darle vida a su sueño, las chicas necesitarán una chispa. Un pequeño rayo nunca hirió a nadie. De inspiración. ¡Es lo que les faltaba a mis vestidos! Un salón de belleza en una planta eléctrica merece moda eléctrica. Robas toda la electricidad. Y dicen que es Frankie la que tiene el cerebrito. No, no hay, no hay cerebro. Esta primavera todo lo que deben hacer Claudine y sus amigas ¡Chicas! ¡Hora de moverse! Es unir a todos. ¡Sólo mire estos monstruos! Para una... Noche de apertura... ...de alto voltaje. Su salón está en trending por internet. El estilo monstruo es lo que está de moda ahora. Monster High. Electrizadas. Regresa a la escuela donde todos son bienvenidos. Nadie detiene la noche de los hombros. Alguien puede ayudarlos.